El canal cristiano CJTV, suscríbete ya Oh joven tú que vas a los caminos de Jehová A ti te quiero animar, que sea valiente a predicar Que sostiene la palabra, la palabra de verdad Para que tu mañana no te tengas que avergonzar Que sostiene la palabra, la palabra de verdad Para que tu mañana no te tengas que avergonzar Juventud, oh juventud, ser valientes, oh juventud Juventud, oh juventud, ser valientes, oh juventud Toma el yermo de la salvación Toma el escudo de la fe Toma la espada del Señor Para que así podáis vencer Toma el yermo de la salvación Toma el escudo de la fe Toma la espada del Señor Para que así podáis vencer Toma el ejemplo de Jehová Que fue valiente en el Señor Toma el ejemplo de aquel David Que al filisteo también venció No te detengas de trabajar No te cobardes de fregonar Porque Jehová contigo está Y en tu día te premiará No te detengas de trabajar No te cobardes de fregonar Porque Jehová contigo está Y en tu día te premiará Juventud, oh juventud Ser valientes, oh juventud Juventud, oh juventud Ser valientes, oh juventud Toma el yermo de la salvación Toma el escudo de la fe Toma la espada del Señor Para que así podáis vencer Toma el yermo de la salvación Toma el escudo de la fe Toma la espada del Señor Para que así podáis vencer De su Señor y gracias Señor Por la victoria que hoy nos das Que por tu misericordia Nos permites hoy celebrar Celebrar un año más En los caminos de Jehová Que por tu misericordia Nos permites hoy celebrar Celebrar un año más En los caminos de Jehová Juventud, oh juventud Ser valientes, oh juventud Toma el yermo de la salvación Toma el escudo de la fe Toma la espada del Señor Para que así podáis vencer Toma el yermo de la salvación Toma el yermo de la salvación Toma el escudo de la fe Toma la espada del Señor Para que así podáis vencer Toma el escudo de la fe 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 Gracias por ver el video. Alma mía bendice a Jehová, alma mía bendice a Jehová, porque Él te redimó y tus pecados perdonó. Alma mía bendice a Jehová, alma mía bendice a Jehová, porque Él te redimó y tus pecados perdonó. Alma mía bendice a Jehová, alma mía bendice a Jehová. Alma mía bendice a Jehová, alma mía bendice a Jehová, porque Él te redimó y tus pecados perdonó. Alma mía bendice a Jehová. Música En tristezas y en quebrantos me encontré, en tristezas y en quebrantos alclame. Y Él con su amor miseria, alma mía bendice a Jehová, alma mía bendice a Jehová, alma mía bendice a Jehová. Porque Él te redimó y tus pecados perdonó, alma mía bendice a Jehová. Música A mi gracias quiero darte mi Señor, a ti gracias por tu profundo amor, sin merecerlo yo, me brindaste este perdón. Alma mía bendice a Jehová, alma mía bendice a Jehová, porque Él te redimó y tus pecados perdonó. Alma mía bendice a Jehová, alma mía bendice a Jehová, porque Él te redimó y tus pecados perdonó, alma mía bendice a Jehová. Música 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 Oh Cristo amado danos por siempre tu bendición, va a pregonar tu palabra con fe y valor, para anunciar a las almas tu salvación. Música 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 No tengo nada que darte, mi Señor, no tengo nada, Jesús, con que pagarte, solo mi alma, la que tú, Señor, lavaste, con tu sangre en esa cruz que derramaste. No tengo nada que darte, mi Señor, no tengo nada, Jesús, con que pagarte, solo mi alma, la que tú, Señor, lavaste, con tu sangre en esa cruz que derramaste. Mi hermano será que está luchando, que está luchando por tu bendición, mi hermano será que está buscando, que está buscando una doble porción. Como Eliseo, como Eliseo, la bendición buscó, dejando todo, dejando todo, el profeta que siguió. Como Eliseo, como Eliseo, la bendición buscó, dejando todo, el profeta que siguió. Tomando un par de huellas que él tenía, al pueblo con amor les preparó, no importando los teneres de este mundo, a Jehová con amor él les sirvió. Por esa causa, por esa causa, por esa causa, Jehová lo bendicó, y a Eliseo, y a Eliseo, la bendición buscó en Dios. Mi hermano será que está luchando, está luchando por tu bendición, mi hermano será que está buscando, que está buscando una doble porción. Como Jacob, como Jacob, como Jacob, porque el ángel le luchó, y persistiendo, y persistiendo por su bendición. Como Jacob, como Jacob, como Jacob, porque el ángel le luchó, y persistiendo, y persistiendo por su bendición. El ángel vio que no le soltaba, a Jacob sin ti lo le hirió, pero Jacob con más vigor luchaba, y al ángel él no lo soltó. Entonces el ángel, entonces el ángel su bendición le dio, porque ha luchado, porque ha luchado tú con el Señor. Entonces el ángel, entonces el ángel su bendición le dio, porque ha luchado, porque ha luchado tú con el Señor. Mi hermano será que está luchando, está luchando por tu bendición, mi hermano será que está buscando, que está buscando una doble porción. Como Josué, como Josué, que no se apartó, de aquel Moisés, de aquel Moisés, del pueblo que vivió. Como Josué, como Josué, que no se apartó, de aquel Moisés, de aquel Moisés, del pueblo que vivió. Rosué, un varón humilde y fuerte, que de Moisés no se apartó Recibiendo un gran tesoro como herencia, que Jehová en sus manos le entregó Y obteniendo, y obteniendo de Dios la bendición, con alegría y gran victoria al pueblo él llevó Y obteniendo, y obteniendo de Dios la bendición, con alegría y gran victoria al pueblo él llevó Hermano será que está luchando, está luchando por tu bendición Hermano será que está buscando, está buscando una doble porción ¡Gracias! 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 Jehová es varón de guerra, Jehová es mi salvador frente a los egipcios su gran poder allí lo mostró Sumergido estuvo el pueblo, sumergido a Faraón Pero Jehová con poder y gloria a su pueblo y lo sacó Sumergido estuvo el pueblo, sumergido a Faraón Pero Jehová con poder y gloria a su pueblo y lo sacó Este es un varón humilde que Jehová lo escogió Para guiar a su pueblo amado y conducirlo a un lugar mejor Por el Mar Rojo que los llevó y el pueblo en Seco cruzó Y los egipcios que le seguían con su poder ahí los sepultó Por el Mar Rojo que los llevó y el pueblo en Seco cruzó Y los egipcios que le seguían con su poder ahí los sepultó Por la victoria que en este día A Jehová su pueblo le dio Entonces Moisés y María y todo el pueblo así cantó Cantaré yo Jehová Porque se ha glorificado grandemente, grandemente Ha echado a la mar, ha echado a la mar Al caballo y al vinete Cantaré yo Jehová Porque se ha glorificado grandemente, grandemente Ha echado a la mar, ha echado a la mar Al caballo y al vinete Como es mi fortaleza, mi cantico y mi salvación Él es el Dios de mi alegría y el motivo de mi canción Como María me cantaré, como Moisés me exaltaré Por la victoria que dio a su pueblo y así también yo la obtendré Como María me cantaré, como Moisés me exaltaré Por la victoria que dio a su pueblo y así también yo la obtendré Música 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 En este día glorioso Te venimos a cantar En este día de fiesta Venimos a celebrar La victoria que tú has dado Al pueblo de este lugar Hoy unidos con tu pueblo Venimos a darte gloria Oh altísimo Jehová Hoy unidos con tu pueblo Venimos a darte gloria Oh altísimo Jehová Somos la iglesia pequeña Pero de gran corazón Y no la mueven los vientos Ni tampoco el tuyo Porque no estamos solos Con nosotros está el Señor Él nos lleva de su mano Pues victoria en él Tenemos poderoso En nuestro Dios Él nos lleva de su mano Pues victoria en él Tenemos poderoso En nuestro Dios ¡Vamos! 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 Diablo Diablo quiso pararlos Dios dijo, estos no podrán, tiro piedras, tiro dardos, para hacerlo desmayar, pero nada ha podido a este pueblo derribar, porque Cristo nos sostiene, en él somos vencedores, derrotado estás a dar, porque Cristo nos sostiene, en él somos vencedores, derrotado estás a dar. Aquí hemos trabajado, por amor a mi Señor, y también hemos llorado, en la prueba y el dolor, la esperanza es un día, nos iremos a vivir, con mi Cristo allá en el cielo, y feliz con él seremos, por toda la eternidad. Con mi Cristo allá en el cielo, y feliz con él seremos, por toda la eternidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Andaba por el mundo, solo y triste, me encontraba alegre a mi dolor, me encontraba salida a mis problemas, hasta que un día, hasta que un día, Cristo así me andó, si estás cargado y engoviado, ¡Ven a mi amor! ¡Gracias por ver el video! 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 En tristezas, en pobrezas o en flaquezas, no desmayes oh hermano, no desmayes por favor, no olvides el sacrificio de mi Cristo, que escupido y azotado fue por ti. Una lanza traspasada en su costado, y en la cruz sacrificado fue por ti, no desmayes, no desmayes oh hermano, porque tú no estás solo, pues contigo está Dios. Si en quebrantos o en tristezas, en pobrezas o en flaquezas, no desmayes oh hermano, no desmayes por favor. Recuerda el sufrimiento de los profetas, que sufrieron por la causa del Señor. Que valientes que no desmayaron, porque con ellos estaba el Salvador. No desmayes, no desmayes, no desmayes oh hermano, porque tú no estás solo, pues contigo está Dios. Si en quebrantos o en tristezas, en pobrezas o en flaquezas, no desmayes oh hermano, no desmayes oh hermano, porque tú no estás solo, pues contigo está Dios. Si en quebrantos o en tristezas, en pobrezas o en flaquezas, no desmayes oh hermano, no desmayes por favor. No desmayes, no desmayes oh hermano, porque tú no estás solo, pues contigo está Dios. No desmayes, no desmayes oh hermano, porque tú no estás solo, pues contigo está Dios.